También un orgullo para todos los mexicanos, es considerado el primer pianista indígena de Latinoamérica. Originario de la Sierra Tarahumara, aprendió a tocar el piano antes que hablar español. Ha tocado en países como Suiza, Alemania e Italia, en donde no creían que tocara los grandes clásicos como Chopin. Además, se ha dedicado a hacer versiones en piano de las danzas Raramuris, que lleva con todo el orgullo. Romaino Gutiérrez es nuestro rifado del día y aquí le rendimos un homenaje. Mi nombre es Romaino Gutiérrez, soy pianista Raramuri y vengo de una comunidad que se llama Retosache, en el estado de Chihuahua. Primero aprendí a tocar piano que hablar el español. Desde los cinco años, según cuenta mi maestro, que es un pianista que vino de Estados Unidos y llegó a la comunidad antes de que yo naciera. Recuerdo que había un montón de arena ahí afuera de su casa y yo mientras jugaba ahí, yo la escuchaba mientras él ensayaba. El sonido del piano era el sonido del agua tan limpio. Entonces yo comencé tocando la música de mi comunidad, las danzas Raramuri en el piano. Me gustó tanto y hoy en día comparto la mitad del programa, la pura música Raramuri. Pues quería llevar algo de mi cultura fuera de mi comunidad, entonces ha sido un gran orgullo poder compartir la música fuera del país. A través de la música quiero ayudar algo para cambiar la humanidad, principalmente a mi comunidad. Hay una pequeña asociación que mi maestro fundó, entonces todo lo que se recauda en mis ganancias, 50% donó esa asociación. Para mí mi principal propósito a través de los conciertos es transmitir la alegría, transmitir paz, que no vivamos con diferencia de uno al otro, sino que todos somos del honor rúame. Honor rúame que es padre y madre en Raramuri. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.